Estoy aquí abriendo la página de MX en la sección secretos que yo le recomiendo. ¿Sabe que tenemos una alianza estratégica en este espacio con MX, la revista de investigación periodística? En la sección de secretos de MX dice, La guerra de Napito por sacudirse deuda le agita Sonora a Durazo. Y lo traigo a colación por la alusión directa a nuestro estado y a nuestro gobernador. Dice, ya ni Luisa María Alcalde lo aguanta. En su afán de sacudirse la histórica deuda de 55 millones de dólares con los trabajadores mineros, Napoleón Gómez Urrutia está reactivando antiguos conflictos laborales. El gobernador Alfonso Durazo ya se habría quejado en la federación. Es una nota que alojó el portal hace 20 horas. En su afán de sacudirse, bueno, dice, retoma la idea principal. En su afán de sacudirse la histórica deuda de 55 millones de dólares con los trabajadores mineros, la estrella sindical del obradorismo, Napoleón Gómez Urrutia, está reactivando antiguos conflictos laborales e inventándose nuevos con la idea de crear un distractor suficientemente poderoso que además pueda reportarle dinero fresco para paliar la ira de sus agremiados. Al menos es lo que comentan en círculos sindicales y juntas de conciliación, pero sobre todo en Sonora, donde justo, justos y distraídos están pagando ya por las movilizaciones impulsadas por el controvertido heredero del sindicato minero. Su corregionario, el gobernador morenista Alfonso Durazo, al parecer ya se quejó con la federación para que le quiten esa ponzoña de su Estado, pero si el mandatario estatal está irritado con el atoso dirigente gremial, dos rayitas arriba quedó la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, y es más amplio el comentario, pero debo ir al corte, lo voy a alojar ahí también en mis redes sociales. Pausa.